¿Qué pasa con el tema del bacheo? Bueno, estamos en este momento relevando los daños, porque incluso si bien esto ya venimos hace cuatro meses con la situación de un río alto, tuvimos un abril muy complicado en donde nos creció el río Salado, creo que Simónielo lo decía. Esto nunca se había dado, el Salado a esta altura y el Paraná a esta altura nunca se había dado, lo cual lleva las napas feriáticas a una altura insoportable, a lo cual se le sumaron más de 350 milímetros de lluvia en superficie. Bueno, y se suman a toda otra serie de daños que ya venían produciéndose con la subida del río Paraná desde hace cuatro meses. Nosotros estamos terminando de realizar una evaluación, indudablemente después de cada gran crisis hay una etapa de reconstrucción, esta fue una. Climatológicamente, yo diría, solo comparable a la del 82-83, por ahí no se ve tanto en los daños, porque bueno, precisamente no hay imágenes de dos metros de agua, de tres metros de agua. Lo decíamos antes, hay gente que cree que es mucho más leve porque no ha llovido tanto de golpe, por lo menos acá en la ciudad. Claro, pero son más de 15, 16 días, 18 días. El cuadro climatológico es mucho peor que solo compararle a los 82-83. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, efectivamente. Hasta que no termine de retirarse el niño, esta posibilidad está. Lo que pasa que, bueno, es decir, las tragedias que no hemos visto es producto de todo lo que hemos avanzado en materia de obras y de políticas de prevención a lo largo de este año. Y los problemas que nos quedan, precisamente, es todo lo que todavía nos falta, de los cuales somos los primeros conscientes, el Intendente Corral es plenamente consciente de todo lo que todavía nos falta. Hay mucho por seguir haciendo para volver menos vulnerables a la ciudad de Santa Fe. Corral estuvo sentado en el mismo lugar que usted, me acuerdo, el año pasado, cuando ya, digamos, venían las elecciones y decía, bueno, si gana otra vez la Intendencia, vamos a pedir los fondos nacionales para terminar la sobra porque es mucha plata, es muchísima plata. Digo, ¿esa plata vendrá alguna vez a la ciudad de Santa Fe? Es muchísimo dinero y realmente nosotros en materia de obras de desagües, si se terminan de completar todas las promesas que ya están en marcha, que incluso tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional han hecho públicamente, vamos a cerrar por lejos el mejor año de inversión pública en materia de obras de inversión. Vamos en un total de obras, hoy tenemos obras por un valor en torno a los 600 millones de pesos y vamos a terminar el año con obras de desagües cercanas a los mil millones de pesos. Es una cifra muy importante. Es una cifra muy importante. Es una cifra muy importante que cuando baje el río, que incluso en algunos lugares como en Alto Verde nos van a producir desmoronamientos de suelo con afectación de viviendas también. Es decir, que todo el proceso todavía de daños no hemos llegado al final, vamos a seguir viéndolo en los próximos días. Yo quiero tratar un tema que usted acaba de nombrar que es vivienda. Con Andrea, los otros días hablábamos de eso. ¿Hubo novedades con respecto a las viviendas? Hay novedades, incluso en el transcurso, muy probablemente esta semana, ya se vayan haciendo anuncios más específicos y concretos. Hay un compromiso de Nación de aportar fondos para una cantidad importante de viviendas, fundamentalmente para reubicar gente que hoy está viviendo en áreas de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo, por ejemplo? Caso de la Vuelta del Paraguayo, casos de familias que tenemos en Playa Norte, casos de familias que viven en este sector de la tablada, que han sido afectadas por el río Salado, que es la única afectación en realidad, con las nuevas defensas que hemos terminado en estos años, las únicas afectaciones del río que tenemos son las que están por fuera de las defensas. El único barrio que tenemos por fuera de las defensas, del Salado, es la tablada. Y bueno, también estamos ya con los recursos. No hay la cantidad de viviendas que se pueden hacer, ¿no? Todavía no. Estamos estimando más de 200 viviendas en una primera etapa. Y bueno, tenemos el compromiso de avanzar. Nos dice que incluso en estos días va a haber un importante anuncio del orden nacional en materia de viviendas. Pereira, hay una cuestión que tiene que ver con eso. La gente se radicó en un lugar que no debiera vivir gente. Ustedes la van a erradicar y le van a dar vivienda. Y disculpame. No, ¿y cómo van a hacer para que no vuelva gente a ese lugar? Porque si no, vamos a estar con el problema permanentemente. Hay medidas. Nosotros tenemos buenas experiencias. Ya lo venimos haciendo en todo el oeste de la ciudad, con los sin techo y con fondos de que nos da provincia. Hemos reubicado, hemos sacado mucha gente de los reservorios. Hay que excavar el suelo. Hay que dejar que llegue el agua al suelo o encontrar usos de espacio público para que la gente no vuelva a hacer nada. Ahora, vos decías, es cierto, a veces la gente ocupa en su desesperación terrenos que no corresponden. Y a veces el Estado hace mal las cosas. La Vuelta del Paraguayo es un barrio que no debería existir. El Estado hizo escuela. En el pleno Valle del Río, una zona que no se puede defender, y el Estado hizo escuela, centro de salud y clubes. Muchas veces cargamos con los propios errores de gestión. Reforzamos el error. Exactamente. Peregrina, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos al otro sector del estudio, allí está Walter Ventroni. En estos días salieron a la luz nuevos casos de abuso de menores, de abusos de niños, en el norte de la provincia de Santa Fe. La diputada Alicia Gutiérrez habla acerca de algunas declaraciones realizadas por el fiscal, que además, más allá de su crudeza, nos dice, es lamentable, pero estos casos siguen ocurriendo y hay más que todavía no se conocen en el norte de la provincia. Hemos hablado mucho de cómo prevenir los femicidios. Ahora, hay situaciones de abuso sexual que se han conocido en las últimas horas en el norte de la provincia y preocupan las declaraciones de los fiscales que dicen que las cifras son alarmantes. Sí, a mí, digamos, no me extraña esto, pero me preocupa también el accionar de los fiscales, por cuanto el fiscal Martínez y el fiscal Rodríguez, en sus declaraciones y en el comunicado que sacan de prensa, dan detalles, cosa extremadamente, digamos, no aconsejada, es más, prohibida por la ley de líneas niños y adolescentes, de dar difusión de detalles escabrosos sobre las lesiones o el informe pericial de esta niña. Y la verdad que me preocupa, porque eso es también poner en mayor situación de vulnerabilidad a alguien que ya de por sí es una víctima, ¿no es cierto? Y por otro lado, el mal tratamiento que ha tenido por parte de la prensa de este tema. Yo creo que esto en el norte hay cifras, tanto de violencia como las cifras que tienen que ver con los abusos sexuales infertiles, que son muy, muy importantes y que nos preocupa, así como en otras regiones hay otras problemáticas más referidas al tema de seguridad, allí nos preocupan estas y que es como una naturalización a nivel cultural de estas problemáticas que en realidad, bueno, son delitos, ¿no? Abusar sexualmente de una niña o un niño, un adolescente es un delito. Bueno, está con nosotros la Presidente de la Asociación Civil General, Liliana Loyola. ¿Cómo le va, Liliana? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, esta información, digamos, que tuvo repercusión en toda la provincia, fundamentalmente en el sur decían, bueno, el norte tiene más problemas de abusos entre menores y además hay más problemas con las mujeres de maltrato. ¿Por qué se da más en el centro norte? ¿Ustedes tienen algún estudio sobre eso? Sí, seguramente tiene que ver con la falta de recursos por parte del Estado para trabajar todas estas complejas problemáticas. En general, lo que se estudia es que a medida que se van alejando de las grandes urbes, es decir, nosotros por ejemplo en Santa Fe y en Rosario tenemos menos recursos que en la Capital Federal, por ejemplo. En la Capital Federal, la Corte Nacional tiene una oficina de violencia doméstica que atiende las 24 horas del día y a la cual recurren permanentemente las mujeres. También hay un equipo de emergencia que va permanentemente al lugar donde van sucediendo los hechos, pero eso tampoco lo tenemos en Santa Fe. Y lo mismo pasa en el norte con respecto a Santa Fe. ¿Ustedes tienen a alguien de generar que está en Reconquista o que está averiguando? Miren, ustedes saben que nosotros pertenecemos a la red de infancia robada. Sí, señora. Y la red de infancia robada tiene un grupo de gente que trabaja igualmente que lo hacemos nosotros acá en Santa Fe, en la zona de Reconquista. Ahora, ¿hubo infancia maltratada en Reconquista hasta por un sacerdote? En Reconquista es muy grave la situación y en toda la zona norte, es más, ha habido informes por parte de autoridades del lugar que cada tres días se produce un abuso sexual intrafamiliar. A ver, Liliana, quiero hacer un punto ahí. A lo mejor no le va a gustar lo que digo, porque la conozco. ¿Es solamente por falta de recursos del Estado que esto pasa en el centro norte de la provincia, más en el norte? ¿O también porque hay una cuestión cultural que acentúa la cuestión de la violencia contra la mujer y el abuso de los chicos? Para nada. Y lo peor es que esa cultura patriarcal a la que usted hace referencia, que hace que se naturalicen estas situaciones de abuso sexual intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, no está solamente en... está en la sociedad, pero también está en el Poder Judicial, en la policía, en las autoridades... Se suma la policía y la justicia. ...que tienen que, en sus manos, ir rompiendo la cadena de impunidad. Pero entonces esto se ve como natural, digamos, como una cuestión natural. Es naturalizado, invisibilizado. O sea, como que la idea de que el padre tiene derecho, digo, acuérdense del derecho de pernada, bueno, tienen derecho de pernada con sus hijas o con las hijastras. Es decir, tienen derecho a tener la primera relación con ellas. Se habría más castigo... Están atrasados a veces en esa situación. Se habría más castigo, ¿habría menos abusos? Seguramente la impunidad, la impunidad es la madre de la naturalización y de que estos horrorosos delincuentes y criminales sigan perpetuando este tipo de cuestiones al nivel de que llega a lugares como un director de escuela, un sacerdote. ¿Puede parecer una verdadera que estemos hablando de esto a esta altura, de esta época que estamos viviendo? Mucha gente dirá, ¿cómo es un horror? ¿Cómo? El padre piensa que tiene el derecho a tener la primera relación sexual con su hija. Es una cuestión... Amplios sectores, obviamente, lo está diciendo. Pero está bien, pero hablamos de una cuestión que no tiene que ver con una instrucción escolar ni universitaria, porque si un juez piensa de esa manera, si un jefe policial piensa de esa manera, va más allá de la instrucción. No es tan sencillo erradicar esto. Yo creo que en el Poder Judicial y en la policía falta una enorme cuestión de capacitación. O sea, ustedes saben que tenemos leyes que son maravillosas, porque hemos avanzado un montón. Ahora, me parece que los que tienen en sus manos, digamos, aplicar justicia a estas normativas, no las tienen en cuenta o no las conocen perfectamente. Ustedes saben que el director de escuela explotaba a las chicas, porque además de abusar, las llevabas al puerto de Reconquista, y las explotaban sexualmente, las llevaba a la prostitución. Nenas de 13, 14 años. Más que una cuestión cultural, este es un mal parido. Es otra cosa. No, 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 pero digo, pero y los tipos que usaban, que pagaban para tener sexo pago con esas nenas. Igual, igual. Entonces, por eso digo, es una cuestión que está naturalizada en la sociedad y lamentablemente tiene que ver con el patriarcado, porque los que viven, las que son sometidas en esta situación son las niñas y las adolescentes. Ahora, desde General, ¿ustedes están trabajando en estas dos problemáticas? Nosotros estamos trabajando ampliamente y con una gran novedad, porque este año estamos ya próximas a abrir un centro de día para mujeres en situación de violencia y para víctimas de maltrato en Santa Fe. Nosotros estamos focalizados en Santa Fe, también los recursos nos cuestan un montón, pero bueno, es un paso bastante importante adelante que estamos dando. Liliana, gracias por venir. No, y ustedes por interesarse y poner a la luz... Usted sabe que arrancamos y le invitamos. Gracias por venir. No, gracias. Vamos a la pausa, todavía queda un bloque esto que es en primera persona. No se vaya. ¡Gracias por ver el video!